¿Están las novenas? ¡Ay, qué rico! Está muy frío, ¿eh? ¿Quieres más o menos caminando? Porque los pocos van a agarrar el estacionamiento ahí. No, vamos caminando, está bien. Yo no estaba pensando en comprarle un medicamento. Sí, gracias, gracias. Pero el medicamento le ponen un cuarto. El herradero. Usted no sabe cuántas pastillas le dan a uno allá. A ver. ¡Ay, qué rico! ¡El culo! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias.